Hay un giro en la carrera contra el COVID-19. Ciertas personas que recibieron el fármaco antiviral Paxlovid tuvieron un rebote. Es decir, el principio pues sí se sintieron mucho mejor, pero días después sus síntomas volvieron y una vez más dieron positivo al COVID. No está claro aún a qué se debe esto. La fabricante Pfizer dijo que están investigando y que sólo el 2% de los pacientes en los estudios clínicos experimentaron una recaída. Los médicos aseguran que Paxlovid sigue siendo el mejor medicamento para las personas con COVID, pero hay que seguirlo estudiando.